He mandado un mensaje de esperanza porque en mi vida y en mi profesión me he dado cuenta que sin la esperanza no se puede hacer nada. He visto la esperanza en los pacientes que hemos tratado y curado aquí en el centro y también en mi caso propio me ha servido mucho la esperanza porque hace dos meses me hicieron un trasplante de riñón. Entonces yo considero que es en las vicisitudes y los problemas en los que tenemos siempre y todos los tenemos, tenemos que mostrar nuestro lado más fuerte y continuar adelante sin importar cuáles sean los obstáculos que se ponen en nuestro camino. Sé que las cosas no son fáciles pero junto con esa esperanza también tiene que venir nuestro granito de arena y dar esa lucha también para poder cambiar las cosas, poder tener algo de influencia en nuestro propio futuro. Por eso tengo confianza en que con la ayuda de todos los venezolanos podremos salir adelante. Sé que las cosas no son fáciles pero como les dije antes, lucha, esfuerzo y esperanza serían mis consejos y mi mensaje para el pueblo venezolano.